Más información www.más.org 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 www.más.org Más información www.más.org 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Gracias! ¡Mucho, por ver! ¡No están pasando la gente! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Natalia! ¡Suscríbete al canal! ¡Fitrero! 2. 2. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 3. 5. 3. ¡Gracias! 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 Ese camino mejor, ¿verdad que sí? ¿Dónde le ha costado a ese final, eh? Y ahí también. ¿Qué hace este hombre? ¿Ese va al primero? No, no va al primero Ahí va y me corre Corre, corre Hay que correr Esta recortada Esta recortada Lo mismo, lo mismo, qué peludo Lo mismo, lo mismo, qué peludo Lo mismo, lo mismo, qué peludo Un buen aplauso a Martina y Luis Carlos Rodríguez del club mojador de Valladolid No, 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 no me traigo No, no, no me traigo No, no te he dicho que no, no se me toca nunca No, no te he dicho que el otro que no No, no, no he dicho que el otro que no No, para ti, no, no es para todo ¡Gracias! 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 Venga Sergio Venga Sergio Te desanima No te desanimes coño Venga 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 si lo ha hecho muy bien No pero ha hecho de falta No todo lleva ya No vamos a dar un abrazo Mujeres 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 ¡Gracias! 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 ... ... Gracias. 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 Gracias.